¡Atleti! ¡Atleti! Tenemos los onces confirmados. Franco Constanzo estará bajo palos en los vitorianos. Edu Alonso, Gaspar, Yosu Sarriegui y Poli en cobertura defensiva. Centro del campo para Juanito y Martín Astudillo. Meddilasen, Jandro, Nené y Rubén Navarro. De los leones es el siguiente. Lo pone el entrenador Javier Clemente. Aranzubía, Iraola, Murillo, Prieto, Casas en cobertura defensiva. Centro del campo, Gurpegui-La Cruz en punta ya hombres ofensivos. Echeverría, Chieste, Javi González e Ismael Urzai. Bien Astudillo. Roba el balón el Deportivo Alavés. Intenta salir a la contra. Tociona el balón que es de Nené, que se perfila. Continúa Nené. ¡Gol! ¡Gol de Nené! Se adelanta el Deportivo Alavés en el minuto 6 de la primera parte en ese balón suelto. Penetró en el área, aguantó bien con calidad. Marca su quinto tanto en lo que va de campeonato Nené. Ahí vemos la alegría de la afición, Gasteistarra, que se ha acercado hasta la capital, Vizcaína. El balón suelto prácticamente sin peligro. Ahí no le sabe frenar Murillo. Llega también Luis Prieto. Aguanta bien y ahí suavemente la cruza. Ante Dani Aranzuía. Pasa que puede resultar peligrosa, favorable a los intereses rojiblancos. El balón de Yeste. El remate al larguero de Urzaiz. Y Costanzo al final. Atrapa el gol. Juega con Isma Urzaiz. Toca bien el balón ahora el Atlético. La apertura a la banda derecha por donde está Echeverría. La marca de Poli. Intenta encarar Echeverría. Puede meter el centro. El balón ha despejado. Costanzo porque iba con fuerza y se colaba ese centro. Aquí está la marca de Asturillo. Juega con Echeverría nuevamente. Intenta encarar Joseba entre dos. Se mete entre dos perfectamente. Joseba Echeverría nuevamente. La misma jugada. El balón pasado. ¡Corne! Balón para Nené en la banda. Son 36 minutos los que se cumplen en estos instantes. Recorta Nené. Está en la frontal Nené. Intenta marcharse Nené. El recorte de Nené. A la grada. Después de una buena maniobra nuevamente del brasileño. La banda la verdad que ha logrado meter un buen centro. Y la Ola vuelve a colocar el balón. Lo despeja Asturillo. Prácticamente nada. 15 segundos. No se ha descontado nada. Un minutito. A ver si se ha perdido en algunas entradas. En esa jugada en la que ha habido falta muy peligrosa. Favorable a la Atlética. Ahí está preparado Fran Gieste para lanzamiento. El remate de Gieste. Ha tocado Constanzo. Ahora saque de esquina a la izquierda del portero argentino. Echeverria. Se ha ganado la falta Gieste. El balón de Gieste que no ha cogido altura. El rechace. Atención a Luis Prieto que es el que remata. Le da el poste. El balón. Lo ha rechazado. En el remate de Luis Prieto. Y es el árbitro que no ha habido nada en la caída de Gulpegui. Y ahora sí. Contragolpe nuevamente del Deportivo Alavés. El balón al punto de penalti. ¡El remate! ¡Lo parada! ¡Oh, parada! Ha dejado bien para Fran Gieste. Se prepara Gieste y entrega Javi González. Puede meter el centro Javi González. Continúa Javi González del remate de Javi González. Saque de portería. Refiriéndose rápidamente al tiempo que está tardando el Alavés en sacar. Ahora buena combinación en ese 1-2. Atención a que se queda Rubén Abarro. A punto de estar solo. El remate. Y la parada nuevamente de Dani Aranzubías. Ha estirado el Deportivo Alavés. Y ha llegado en dos horas. Balón para Llorente. Entrega bien a Iraola que había hecho el desmarque. Puede meter el centro. El balón para Urzai. Y el remate de Urzai de Chilena. Y la parada de Constanzo. En una magnificación individual. El córner es favorable al Atlético. El balón de Jieste. El remate casi de espaldas de Llorente. Se devuelve nuevamente. Puede meter el centro. Juega con atención. Que vamos a ver porque hay penalti yo creo. Me parece que va a pitar penalti el colegiado. Sí señor. Hay penalti favorable al Atlético. Está Constanzo diciéndole algo de que el auxiliar. Vamos a ver porque yo creo que va a buscar. Alguien a... Está la mano. Falta máxima favorable al Atlético de Bilbao. El balón de Jieste. ¡Fuera! Mando el balón a la grada Jieste. Juega Murillo. Intenta cazarla. La caza Urzai. ¡Atención! ¡Jorente! ¡Ha parado! Constanzo. Volverá a sacar Poli. Vuelve a colocar el balón en la zona por donde se mueve Nené. Intenta meter el centro. ¡Gol! El gol de Bodipo en el 45 prácticamente. Sentencia el partido para el Deportivo a la vez. Marca Rodolfo Bodipo el 0-2 en la catedral. Queda el triunfo por primera vez en la historia. Al equipo va Abazorro. Marca su primer gol. Rodolfo Bodipo en el último suspiro. El balón que prácticamente... Sensacional la anticipación. Y a perro flaco. Todos son pulga. Ya lo saben. El Atlético. Favorable al Atlético. Va a sacar Tico. El balón Tico directamente a portería. Casi sorprende a Constanzo que manda el balón a córner. A lo largo de la historia. Las estadísticas se suelen decir que están para romperlas. ¡Y se rompieron! Final del partido en San Mames. El Deportivo a la vez que obtiene una meritoria e importantísima. ¡Victoria ante el Atlético al que deja en una situación verdaderamente comprometida! No se contaba con esta derrota.